de mañana. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en De Mañana. Amado, estamos quiero felicitar al pueblo dominicano. Sí. Que nuestra economía. Creció. Según el el administrador. El tres millones mensuales. Sí, el administrador del Banco Central. Valdés Aldizu. Con júbilo, Valdés Aldizu, nos dio la grata noticia de que nuestra economía creció. Cinco punto. Cinco punto uno. Cinco punto uno. No, hombre, qué es lo que ustedes están aplaudiendo. No, hombre. Bueno, lo que pasa es que cuando uno. Porque lo que creció fue, por ejemplo, la construcción. Y eso se reparte, en los beneficios de la construcción se reparten más en los haitianos que en los dominicanos. Oye, en los inversionistas. Sí, en los inversionistas. Yo no sé, realmente yo no la, yo no siento ese crecimiento. No, pero ni tú ni nada. Pero. Cuando la gasolina es como su vida. Me imagino que hoy tú tienes, si tenías cien pesos, tú tienes ciento seis pesos en los bolsillos. Sí, sí, según ese crecimiento, sí, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, tú tienes que tener. Francis. Pero hoy el dólar está a cincuenta y tres. Francis, ¿y por qué coincide siempre con el crecimiento la toma de préstamo? Cien millones. No, 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 cuatrocientos y cien y cien ayer. Sí, quinientos millones de dólares. Ah, bueno, ayer cien, pero atrás tres cien. Son veintisiete mil, por ese lado, millones de pesos más los trescientos, que es casi son dieciocho mil. Hoy día tenemos un déficit fiscal de dos punto y tanto, de dos punto ocho casi. Sí, casi tres. Casi tres. Y quiero decir, para mí, Dirección de Impuestos Internos hace un trabajo muy eficiente, pero no alcanza, no alcanza los niveles esperados y proyectados. ¿Y cuánto nos queda de año? No, apenas un mes y medio. Un mes y medio. Y tú tienes también. Y hoy se están abasteciendo los mercados para diciembre y se necesitan dólares. Claro. Obviamente se le ha despachado una cantidad importante de dólares, pero es la distribución que lo siente el pueblo. Pero yo lo felicito. Atención, Giovanni, vamos a traer. Vamos a traer un economista para que le pique a la gente. Tú sabes lo que significa. Si un economista tomar cuatrocientos millones de dólares, supuestamente que para un asunto de hacer eficiente la red. Y ahí viene el problema. Que cogieron con eso se van a coger doscientos millones de eso para pagar interés. Señores, antes de irnos, ¿qué va a hacer Margarita? ¿Se va o se queda? No, ella se integró ayer a su trabajo en el gobierno. Yo entiendo que políticamente hablando, Margarita debe quedarse en el PLD. No porque sea con Leonel o con Danilo, sino porque ella, entiendo yo, dentro de ese partido ya tiene un liderazgo creado y pudiera ser la posible candidata, la potencial, que debe ser la potencial candidata para el año dos mil veinticuatro. Ella va a arrastrar con lo de Danilo. Es lo que yo entiendo que ella debe hacer como política acabada. El primer pleito grave por política con Vianel fue como en el noveno, cuando teníamos amor. Ella peledeíta desde chiquitica y yo reformito. Se estaban cruzados. Pero tú respetabas a eso. No dejamos. Por eso. En aquel momento. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No, pero hay que decirle, yo creo que Margarita debe quedarse en el PLD. Y arrastra lo de Danilo, entonces. Con la idea. No, no, no. Es ella. Es ella. Déjate lo vas a ir que han llegado en los últimos minutos. Jimmy Grullón dice, para la parte alta del sistema de cable ahora mismo. Que para la parte alta. Se fue, se fue. Se fue. Se fue. Ya lo pasamos en la producción. Vamos con el veinticuatro cuarenta y siete. Eh, dice buenos días de mañana. Eh, bueno, ya eso, eso se. Nada más no se puede hablar de política. Ya lo leímos eso. Entonces vamos a ir con el cuarenta y dos ochenta y dos. Que dice. Pepo Castillense. Se está quemando un vehículo ahí. Se enseña automóvil frente al destacamento policial de Castillo. Pero es una camioneta de la policía. Abre la foto a ver. Frente. No, no, parece que hay otro vehículo en la agua. Está detrás. Eh, dice que fue debido a un corto circuito. Gracias a Pepo Castillense que nos envía esa fotografía. Y vemos que tiene ahí a Lupe. A Lupe. Mira, al final de la. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hizo Lupe? El Penco se fue. A propósito de. Lupe, ¿qué hizo? A propósito de lo que dijo Bernabé, Bernabé Matos, me recordaba que el manejo que le dan los 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 empresarios al al pueblo dominicano, el cómo cómo lo tratan. Me recuerda un poema de de René del rico Bermúdez que se llama Oye Patria, que al final dice hasta que un día con su con su cara más plebe y pendenciera se levante y diga, señores, ya está bueno. Sí. Sí. Y ya está bueno por hoy. Si nos vemos mañana desde las siete estaremos acá con ustedes. Ya gracias. Sí está obligada. Sí está obligada. Me dejan hablar mañana porque aquí me dejan hablar aún. ¿Qué es eso? Te pongo adelante.